Estimados espectadores de Andrea Producciones y Andrea Show TV. Les recordamos que nuestros programas son para mayores de 18 años y pueden incluir temas sensibles del mundo del espectáculo. Las opiniones en chats y transmisiones en vivo son responsabilidad de sus autores. Fomentamos un ambiente de respeto. Cualquier conducta inapropiada debe ser reportada a nuestros moderadores. Gracias por su comprensión y por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 más se los vamos a poner. También anda por aquí mi querida Eris, bienvenida, dice buenas noches, bienvenidos a Andrea Show TV. Si aún no están suscritos es tu momento, comparte el directo y no olvides dejar tu like. Sí chicos, por favor, para que lleguemos a más personas, apenas estamos iniciando este programa, así que todavía no se han perdido de nada. Angie Betancourt dice a la orden, a pal desorden, llegaste al lugar indicado, toma asiento. Muchísimas gracias. Guadalupe dice presente desde Iztapaluca, bienvenida, buenas noches. También anda por aquí nuestra querida Claudete, bienvenida, buenas noches. Creo que así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? O Claudete. Ignacio Vargas, bienvenido. Él se conecta desde California, buenas noches. Yasmina se conecta también desde Facebook, bienvenida. Juan Muñiz, saluditos, buenas noches. Buenas noches, Yasmina, nuevamente por aquí dejando su comentario. Capaz de todo, buenas noches. A ver, parece que mi invitado de esta noche no pudo activar bien su dispositivo. A ver si sale y vuelve a entrar para que active la cámara, porque si no, no me va a permitir subirlo. Ahora, en un momentito les diré su nombre, ya lo han visto, ya es de la casa. Normalmente cada semana me acompaña, así que en un momentito más le vamos a dar la bienvenida, puntual como siempre. Dice hermanas con salsa. Nuestra querida Eva a la vez, también ya está aquí conectadísima. Buenas noches. Muchísimas gracias. Rojas Juan nuevamente. Gracias. Mendoza Music también anda por aquí. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. La de la yoga, buenas noches, bienvenidas, saluditos. El maestro Aries, en un par de semanas ya lo vamos a tener de regreso en el show. Recuerden que él anda de vacaciones en España, se fue por un mes. Lo extrañamos mucho, pero pues también el maestro tiene que, tiene que este, pues divertirse, ¿verdad? Y disfrutar de sus vacaciones. Les ha mandado muchos saludos, él está bien, me ha mandado algunos videítos que luego ya después se los voy a estar presumiendo por parte de nuestro querido maestro, pero lo está pasando muy bien. Así que muchísimas gracias por preguntar por él. Viviana Hernández, buenas noches, bienvenida. Angie Betancourt dice que es Tim Alfredo Adame. Y el día de hoy se desató nuevamente el rumor de que Frida Sofías iba a la casa de los famosos. No sé, la verdad, si por aquí alguien me quiere confirmar, porque yo anduve buscando y creo que se la están dejando para el último. Yo pienso que sí va, sí va, pero este creo que la van a la van a destapar hasta que de inicio la casa de los famosos. Liliana Díaz, buenas noches, bienvenida. Lily Johnson también anda por aquí. Nuestro querido Pato Canal Oficial también le damos la bienvenida. Tomen asiento. Patti Avalos también conectadísima, por supuesto. Y también por aquí vemos que está conectadísima. Aries, bienvenida. Buenas noches. Bueno, ahora sí voy a darle la bienvenida a mi invitado de esta noche para ya empezar con el chisme, ¿verdad? Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido maestro Chavira. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy buenas noches, muy, muy, muy buenas noches. Gracias, gracias que me invitas. Ahora vengo de la gatita, la gatita que le gusta el mambo. Híjole, ¿cómo hay, cómo hay de chismes para mayas? Híjole, y vengo a aclarar dos, tres cositas aquí a tu programa, donde yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti, lo dijimos en este programa, que había un vidente, una persona que había dicho que este 2024 iba a ser de mucho revuelo, que las personas o las gentes que no habían acomodado problemas o cosas de hace dos años, iban a surgir este año, y que este año sumaba ocho, así, infinito. Yo te lo dije aquí, y ¿qué crees? Lo acabas de tener en tu programa. A ver, explíqueme, ya no entendí. Sí, yo aquí les dije que me hiciste el favor de invitarme en los primeros días, yo te dije, hay un programa que como ha acertado, llevamos pocos días, pocos días de este 2024, y dijo que iba a ser puros pleitos, puro esto, puro lo otro. Y yo te dije, ¿me das permiso de decir el canal? Y me dijiste sí. Y yo te dije, la casita de los buenos augurios. Ay, sí, lo tuvimos un par de días, hace un par de días de invitado, sí, 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 es correcto. Yo te lo dije a ti. Yo te lo dije a ti, y veo que lo tienes, y bueno, yo feliz como lombriz, te voy a decir por qué, yo lo sigo, yo lo conozco a través del programa de Carlos Alberto, los monjes se hacen amigos de ellos a través del programa de Carlos Alberto, y este, interactuar con él, no hemos podido coincidir, porque él me ha invitado a sus programas, yo lo he invitado a mi casa a que venga aquí a comer, no hemos podido, pero es un agente, híjole, bien, bien acertado, súper, súper acertado, y todo lo que él ha dicho del mundo de los artistas, hay que darle su crédito, yo lo he dicho a través de su programa, qué bueno que ya lo tienes aquí, él, él trabajó en TV Azteca, en Televisa, con Maxi Butzai, él ha trabajado con medio mundo, nada más que se retira a raíz de que él tiene este don, y lo está explotando muy, muy bien, es la persona más noble, más tranquila, más bonita, más todo, 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 y qué bueno que ya lo tienes aquí, sí, pero muchas veces el maestro Chavira dice las cosas, y ni le hacen caso, él fue el que dijo que va a salir todo esto, y sigue saliendo, y sigue saliendo, ahorita, ahorita en un canal, está Alfredo Adame, en vivo, porque ahorita, antes de subir contigo, lo estaba yo viendo, bueno, hablando, está dando una serie de entrevistas, y justo comentaba yo al inicio del programa, maestro, que parece que lo tiene todo memorizado, porque a partir de ayer, yo ya he visto como cuatro entrevistas, y en todos los lugares se está repitiendo, básicamente lo mismo, maestro, a veces no deja ni hablar, no deja que le hagan preguntas. Más bien, no deja ni hablar, no deja ni hablar, Carlos Alberto lo tuvo en su programa, porque es su padrino de una de sus series, este, jamás lo dejó hablar, se va así, se va como Gordo en tobogán. Sí, ahorita está, ya terminó el programa, ya terminó el programa, por eso subí tres minutitos después, soy muy, muy puntual, viendo, hablando, con perdón de la palabra de la mamá de Gustavo Adolfo, bueno, se cansó, se cansó ahorita de decirle a Wendy, señor Gordo, vaya y rechifle a la más grande de su casa, no, 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 vas a ver todo lo que te tengo ahorita, ahorita, gracias que me invitas, este, no, 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 es que estoy adodanado, porque lo vuelvo a repetir, a raíz de que este niño dice que este 2024 iba a ser tremendo, él dijo también en su programa, ojalá el día que lo tengan, me invites, que iba a venir el C19 bastante fuerte, ahí está, ahí está, híjole, este, yo me quedo adodanado con él, yo lo aprecio, lo estimo, luego me echan bronca a los monjes, me dicen, ay maestro, nada más usted ve a este niño, y se olvida de nosotros, está bien guapo, bien jovencito, es un señorón, simplemente es un señorón, y yo les dije, vean la casita de los buenos augurios, y en todos los canales donde voy, se los recomiendo, me tiene así, mira, me tiene así, otra gente bien acertada, no encuentro el mendigo programa, se me borró, hace dos años, hace dos años, Carla La Santera, Carla, Carlita La Santera, no he podido comunicarme con ella, tengo dos teléfonos de ella, pero no me voy a mostrar. Anda muy desaparecida Carlita, ¿verdad? Como que ya últimamente no se manifiesta en ningún canal. Pero es que le está, este, anda hasta arriba, ¿eh? Anda hasta arriba, y en Monterrey, este, tengo porque la sigo. Sí. Mira, se me quedó grabadísimo, estaba yo ahí sacando y todo, y veo a Carla, esta debe haber sido como hace diez días, y sale y dice, a una mujer trans o es hombre, así lo dice, tengo que montar ese mendigo programa, le van a pegar, va a tener una golpiza, y lo van a transmitir. Sí, es una influencer, no sé si es mujer trans o hombre trans. Maestro, entonces, yo me quedo así, mira. De ahí se agarró Jessica esotérica, para decir que fue su predicción, tal vez, ¿no? Porque usted está comentando que Carlita lo dijo hace un par de años. ¿Un par de años? ¿En el canal de Manny? ¿O dónde fue? Creo que fue, para que me ayudes a buscarlo, y ayúdenme a buscarlos, en este programa, en donde ella está en Monterrey, ella está en Monterrey, y mira, aquí lo tenía yo, y no sé dónde lo guardé. O sea, he estado, búsquelo y búsquelo, para sacarlo. Entonces, este, me quedo tonto, me quedo tonto, porque tengo esa fuente, te lo dije el otro día, de sacar, este, la información, y me llega, y me llega como ahorita, estoy ahí, haciendo mi quehacer, y este, y de repente me sale esta entrevista en vivo, sí me la chute toda, porque lo tenemos que desmenuzar, como dices tú, aquí en tu programa. Está este año, tremendo, Antier, este, Andreita, pocos canales tocaron el tema, se murió, un Adonis, del cine mexicano, y híjole, creador, y que me perdonen los hermanos Almada, porque yo los amo a los hermanos Almada, creador del western mexicano, híjole. Por aquí yo subí un videíto, haciéndole un pequeño homenaje, no sé si lo vio maestro. Este, no, te lo juro que ando corriendo, ahora sí, nada más ando de aquí para allá, este, y que me permitas tocar el tema en tu programa, para todos tus seguidores, que estoy bien contento que tienes mucho, y le tengo una sorpresa a Gama. Ok, ¿cuándo se lo va a dar? Porque Gama regresa hasta lunes. ahorita se la voy a dar a Gama, para que vea tu programa, y que la gente le diga. Bueno, bueno, es parte de lo que yo te traigo, Maribel Guardia, anda en el Dime y Direte también, híjole, híjole, vas a ver, vas a ver de todo lo que vamos a hablar esta noche, perdón, que siempre entro como gorda en Tobocán, me encanta estar en tu programa, me da la libertad de hablar, la forma y el tema que yo quiera, es un gusto, un honor, estar con una verdadera mujer, digna de llamársela así, mujer, aquí, enfrente de todos, nos están matando a nuestras activistas, también estuve lunes, martes con ella, te hice el favor de mandarte algunas cositas, andamos luchando, y que ahora estas tres, tres niñas, vengan a demostrar otra cara de las cuales no somos, no se vale. Totalmente maestro, por aquí tengo el vellito, quería que lo suba para que lo vean. Adelante. Gastón Santos Pue, el venerado rejoneador de San Luis Potosí y figura emblemática del cine western, falleció a los 92 años. Nacido el 12 de julio de 1931, su hijo, Gastón Santos Wors, confirmó la noticia de su partida a través de una conmovedora publicación en las redes sociales. Su legado es imborrable, no solo como rejoneador y ganadero, sino también como actor de cine. Con una fortaleza y determinación únicas para forjar su propio camino, se consagró como un ícono del rejoneo en México, alcanzando el éxito en plazas de toros internacionales, señaló su hijo en Instagram. Su talento también brilló en el cine nacional, comenzando su carrera cinematográfica con Alameda Films. En 1957, a los 26 años, cautivó al público con La flecha envenenada. Su presencia y talento actoral le llevaron a actuar en aproximadamente 12 películas, incluyendo El pantano de las ánimas, El potro salvaje, La edad de la tentación, Los diablos del terror, El grito de la muerte, Una bala es mi testigo, Jóvenes y bellas, Indomable, El silencioso. Van Manaloyo, su última película, le vio compartir créditos con Silvia Pinal, Javier López, Chabelo, Enrique Guzmán, Enrique Rocha y César Costa. A pesar de su éxito cinematográfico, decidió alejarse del cine para enfocarse en su pasión por el rejoneo y la ganadería, participando en más de 1.300 corridas a lo largo de su carrera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y admiradores. A los 92 años, Gastón Santos fue deja un legado inolvidable en el arte y la cultura mexicana. Su pasión, espíritu y talento serán eternamente recordados por aquellos que tuvieron el honor de conocer su trabajo y su persona. Descanse en paz. Ahí está, Muestro. Híjole, gracias, gracias Andrea, te lo digo de corazón, que no se te pase a estas glorias, a estos grandes de la época de oro del cine nacional mexicano, mexicano. Este muchacho, híjole, estaba tocado por el dedo de Dios. Andrea, guapo, lo que le sigue, guapísimo. Fíjate que él no tenía necesidad de nada económicamente. Él nace en cuna de oro y pañales de seda. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que su papá hace una comida, comida, está ahí en su hacienda y en San Luis Potosí, en su rancho, tiene una pequeña placita de toros, ahí él, va el presidente de la república, van gobernadores, artistas, políticos, directores, y le dice, va a salir mi hijo diecisiete años, diecisiete años Gastón Santos, va a salir mi hijo a tener unas vaquillas en su caballo, va a regionar aquí en su caballo. Y este, y sale el señor enfundado en sus chaparreras negras, un pantalón blanco y una camisa de seda, su sombrero así hermoso con sus bolitas, este, se quedan todos con la boca abierta y cuenta la leyenda que la esposa de ese presidente se quedó así, mira, de verlo. Ahí estaban unos directores de cine, acaba de nacer esta suerte esta orina regional y todo y le dicen al papá de él, oiga, me gustaría que su hijo fuera este actor y el papá le dice, pues dígale amigo y el hijo le dice, sí, pero lo que diga mi papá, fíjate, la decencia de él y le dice el papá, pues sí, bueno, ya me dio oportunidad mi papá, se lo llevan a hacer este tipo de cine, simple y sencillamente él se interpretaba, él se interpretaba un joven de campo que sabía las suertes secuestres, sabía lo que era un caballo y su famoso caballo rayo de plata, un caballo preciosísimo que lo trajeron de España, su papá se lo regala y él desde chiquito lo empieza a criar y sobretodo a maestrar, así de guapo él viene de viene de Estados Unidos porque de allá viene el western y ven que este western mexicano está a la misma altura de ellos, lo comparan con las actuaciones de Marlon Brando tan solo en estos westerns, a mí me encanta Marlon Brando pero está más guapo y más bonito Gastón Santos, bueno, el mismísimo Elvis Presley que es un dios, pues está más guapo Gastón Santos que él y ahí están las fotos, bueno, cuenta la leyenda que era el hombre más pagado de la industria mexicana y dice María Félix Sanchirrión pues si yo soy la que más gano de todos, mentira, Gastón llegó a cobrar más que María y los querían unir, los querían unir a los dos guapísimos, jóvenes, bellísimos y Gastón dijo pues dígale a mi papá, o sea, no le importaba, imagínate que hubieran hecho una película este par de guapos, él no le interesaba, él tenía y tiene y tuvo toda la lana del mundo y desprecia a María y María dijo qué bueno que no me pusieron con Gastón, me hubieran robado, me hubieran robado las miradas, es que era un guapísimo, un guapísimo que no se podía con él y le dijo a su papá, ya me cansé papá de filmar, ya yo me regreso a mi rancho, con lo que ya hice voy a comprar otro rancho, voy a comprar más caballos y voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, por eso nada más 12 películas, porque me preguntan por qué se retiró, no le interesaba nada, él lo tenía todo, sencillo, guapo y ahora su hijo, su hijo es lo mismo, tiene sus ranchos, tiene sus caballos a la alta escuela, en sus toros, sus vaquillas, ellos son oriundos de San Luis Potosí, una leyenda mexicana, vean sus películas, qué bien hechas están, y me voy a, como siempre, como el maestro Chavira, vean una película, no recuerdo, se avienta al agua, casi le gustaba su ropa blanca, él siempre, se le ve todo, no se quita la camisa, no se quita nada, pero se le ciña al cuerpo todo, Andrea, y así mira, sus películas siempre las ponían en el cine Alameda y en el Mariscal, que son los cines que rodean a la Alameda, porque todas las chicas que trabajaban en las casas, haciendo trabajo de casa, los domingos abarrotaban ese cine por ir a ver este Apolo, por ir a ver este Dios, y pues como estaban así los cines de puras mujeres, pues ahí van todos los caballeros sintiéndose Gastón Santos. Excelente maestro, muy bien, por aquí están dejando muchos comentarios, dicen que no los leemos, así que vamos a... Perdón, yo soy el culpable, porque Andrea siempre lee, adelante, adelante, me callo. A Gladry G, bienvenida, buenas noches, también anda por aquí alguien que se hace llamar, yo, dice que no la saludamos, el Fernan de Carvajal, también anda por aquí, pantalones cuadrados, buenas noches, Liliana Gómez, bienvenida, Verónica Enciso, Mustapá, nuestra querida Eva Labez, creo que también ya la habíamos saludado, Zamorano, también anda por aquí, bueno, Roberto Estrella, también ya se hizo presente, buenas noches, Marisol Azteca, dice que ya nos regaló su like, y gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias, Marla Guadalupe Cantú, aquí los está motivando a que dejen su like. Excelente historia, maestro, me encanta como usted nos cuenta la nota, la verdad, yo no conocía mucho a este personaje, pero pues gracias, gracias por aquí, hablarnos un poquito de él, y pues que descanse en paz, ¿verdad? definitivamente, y yo los invito, vean sus películas, algunas son en blanco y negro, y otras ya son en, en, a color, él hizo esa transición entre los cincuentas y los sesentas, este, véanlo, están muy padres sus películas, bien bonitas, oye, y hablando de películas, lo voy a decir contigo, porque también, hoy es el día mundial de la palomita de maíz, hoy se festeja en todo el mundo la palomita de maíz, orgullosamente, el maíz palomero es mexicano, 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 y tenemos una de las seguidoras que es palomita de maíz, darle un abrazo palomita de maíz, palomita de maíz, que ahora quien va al cine, tiene que comer palomita, sino no va al cine, es un invento, es un invento, Andrea, de una, de una chica norteamericana, una chica norteamericana, que ella ve cómo las palomitas las vendían en la calle, las vendían en la calle, así, y en Estados Unidos, porque ahí empieza todo, y este, y la gente escondía las palomitas así, en las bolsitas o algo, y se comían sus palomitas adentro del cine, al ver, al ver que muchas vendedoras de, de palomitas, estaban alrededor de los cines ya, esto hablo de 1920, este, 20, 25, esta chica norteamericana, le pide a, a uno de los cines más grandes allá de Estados Unidos, que le dejara meter la, este, la ollita para hacer las palomitas, y le dicen que sí, y que les iba a dar un tanto por ciento, empezó en un cine, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, se hizo millonaria esta chica, este, creando estas palomitas para los cines, y ahora, se festeja a nivel mundial, el día de la palomita de maíz. Y no solamente en el cine, maestro, también en la casa, cuando nos ponemos a ver una serie, una peliculita, pues si luego ponemos el paquetito de palomitas en el microondas, pero fíjense que, eh, la tradicional palomita de maíz, esa, es esa que viene saladita, y nosotros la complementamos con chilito, pero ya las están haciendo acarameladas, bueno, de muchas formas, se están reinventando, ¿verdad? Pero a mí me gustan las saladitas, con picositas, y con un poquito de mantequilla, riquísimas, maestro. Déjame comentarte, por ejemplo, a mí, cuando era chamaco, todavía no había hornos de microondas, este, mi mamá las hacía en una olla, con tapadita, y este, como dices tú, la sal, y estaba así moviéndole, y moviéndole, y moviéndole, y sonaban las palomitas, y este, ay, y luego las ponía en papel, para quitarle un poquito, la grasita, la grasita, ay, no había probado las palomitas más ricas, que esas famosas palomitas con sal, como tú dices, y que ahora hay, de mostaza, de piña, de saladas, de caramelo, de café, de mantequilla, con mantequilla extra, y ya esas famosas bolsas de palomitas, de microondas, más práctico, más todavía, así es maestro, pues vamos, qué le parece, si iniciamos ya con la chisma, porque, este, Alfredo Adán, me ha dado mucho de qué hablar, qué le parece, si iniciamos hablando, de las declaraciones, que ha dado, de Gustavo Adolfo Infante, porque hasta donde, yo tengo entendido, es que lo tenía, demandado, pero ayer en la entrevista que tuvo con Angélica Palacios, Gustavo Adolfo Infante, le comentó, que esa demanda no había procedido, y que de hecho, este, dio unas fuertes declaraciones, en ese programa, donde le dijo a Angélica, que, que pues no era su mamá, que la, que no, que les pidieron que presentara un acta de nacimiento, y que nunca, nunca la, nunca la presentó, ¿cómo ve maestro? Déjame comentarte, es un personaje, polémico, a mí me gustaba mucho, en sus telenovelas, se me hacía un galán, olvídate, y después de esto, esos programas, bien bonitos, que él hacía, esos primeros reality show, donde hacía unas mesas, formidables, hablaba de todo, acompañado de, licenciados, de políticos, de astrólogos, ahí estaba el famoso, cansa fantasmas con él, tocaban ese tipo de temas, un señorón, un, un, un señorón, no sé qué le pasó, dio el viejazo, se amargó, no sé qué le haya pasado, y de ahí, él, él, se ha peleado, con la vida, simple y sencillamente, se ha peleado, con la vida, y al pelearte, con la vida, te peleas, con toda, toda la gente, y con todo, el entorno que hay, hace un rato, estaba yo viéndolo, ya en vivo, y ahora sí, perdón con la palabra, tú eres una dama, está reculando, de muchas cosas, que él, él ha dicho, ahorita, no quiso decir, Wendy Guevara, no quiso decir, Gustavo Adolfo Infante, no quiso decir, la mamá, de Gustavo Adolfo, creo que ya, lo están asesorando, al señor, tipo maestro, Chavira, sí, da, dice todo, y tú, tú das con quién, pero no da, no dice, hoy no dijo los nombres, y Angélica Palacios, dijo, ah, chirrón, pues, qué le está pasando, este, fíjate que ahorita, recula, y dice, yo le hablé, de la mamá, de Alfredo Adame, este, porque dicen que no es su mamá, yo le dije a una señora, híjole, está, está tremendo, está tremendo, déjame comentarte algo, muy cierto, él era brazo derecho, de altos ejecutivos, de Televisa, porque él, donde lo ponían, era programa rating, toda la gente, lo seguíamos, y tú sabes, Andrea, que los mejores negocios, son en la cama, y en la cantina, se iban a tomar, cuenta la leyenda, y ya entre varones, entre varones, se decían, yo ando con fulana, yo ando con mengana, yo ando así, es por eso, que Alfredo Adame, sabe tantas, tantas cosas, de muchas, y de muchos, que él sabe, que él sabe, que él está vetado, en Televisa, a raíz de que él empieza, a despotricar, y hablar, de productores, o de Andrea, de artistas, y de, y de presentadoras, de programas matutinos, es ahí, donde despotrican, y este, y ahora, ahora, él, él, ahorita, está hablando, barbaridades, de todo, y de todos, pero yo siento, Andrea, que a raíz de ayer, como ya está confirmado, en la casa, de los famosos, no hay una, sola plataforma, que no diga, ahora sí, se está poniendo buena, la casa de los famosos, y la voy a ver, entre ellos, yo, ¿qué opina, de la casa de los famosos? Es que no conozco a nadie, al único que conozco, es a Lupillo Rivera. Fue lo que dijo, Alfredo, Adame. Sí, es lo único, este, que conozco, y qué va a hablar Lupillo Rivera, de su hermana, de su familia, va a hablar mal, y de esta niña, que se tatúa aquí, su rostro, y este, y que si estuvo, que si no estuvo, que cuánto le sacó, que como le vio, que qué le regaló, eso es lo que él puede hablar, y de ahí en fuera, la bola, de famosos, que ahorita te mandé unas fotografías, este, nadie los conoce, o sea, nadie, nadie los conoce, a raíz, de que don Alfredo Adame, se confirma, que está, todas las plataformas, se nos están peleando, nuevamente tiene el foco, y de qué va a hablar, de Wendy Guevara, de Gustavo Adolfo Infante, de su mamá, de Sergio Mayer, bueno, porque les ha pegado, con todo, con todo, con todo, y, yo dije ya en varios programas, ahora sí, voy a ver, la casa, de los famosos, maestro, pero si ya lo están asesorando, pues, ya todo lo que tenía que decir, dentro de la casa, ya lo dijo afuera, a lo mejor, pues, va a controlar más su boquita, cuando esté ya dentro de la casa, porque si no, cuando salga, pues, ya va a tener, por las demandas, ya esperándolo, porque, según él, también dio una entrevista a un canal de YouTube, que se llama Vaya Vaya, y dijo que él va de gratis, que no va a cobrar, ¿usted le cree eso? No, ¿verdad que no? El señor no ha dado un paso sin guarache, y cuando él gane, y diga, híjole, híjole, voy a donar, voy a donar, como cuando salió del programa, donde él salió ganador, este soy famoso, saquenme de aquí, y este, vas a ver, y ahora, ya están las apuestas, Andrea, ya están las apuestas, ¿quién es el rey del rating? Mayer o Adame, Mayer o Adame, ya empiezan los encabezados, ¿quién es el rey del rating? Ya lo están comparando, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que ya Adame está siguiendo línea, por eso ya mira, este, ya está siguiendo línea, por la casa productora, donde él va a trabajar, dos, va a tener muchos, muchos conflictos, con un niño muy, muy guapo, de la comunidad, él lo va a estar picoteando, él lo va a estar picoteando, para que de ahí empiezan a salir chispas, y este, y después van a hacerse grandes amigos, bueno, 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 eso me lo contó, mi comadrita, la jorobadita, que estaba ahí limpiando, la casa de los famosos, vas a ver, están planeando bien, esto, ahora, una cosa más, te voy a decir, la hija, bueno, Frida Sofía, espero no equivocarme, porque lo tengo de muy buena fuente, sí va, creo que la están dejando para el último, ¿verdad? Así es. La van a confirmar, ya, ya, desde el inicio, la casa. Hace un mes, también lo dijimos, ella dijo, sí, sí voy, me van a arreglar mis papeles, me van a arreglar mis papeles. No es un permiso, ¿no, maestro? Sí, sí, le están arreglando sus papeles, estancia, todo, 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 y es una de las que va mejor pagadas, pero cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que va a entrar ocho o dos, diez días después, a la casta, como lo que le hicieron con la Marvy, que entró un poquito después. Eso es lo que cuenta la leyenda, para darle sabor, sabor, y va a facturar muy bien. Claro, maestro, imagínate, Andrea, como condición pidió de que no entrara su ex, es Cristian de Estrada, y creo que lo van a poner de panelista. Ni esta niña, Ninel Conde. Ninel Conde. Según me comentaron, que Ninel Conde había hablado con los ejecutivos, y dijo, si va Frida, no voy yo, y decidieron quedarse mejor con Frida, porque va a dar más de qué hablar. Oye, mi abuelita, Silvia Pinal, ¿ves el nombre? Mi abuelito, Enrique Guzmán, mi mamá, Alejandra Guzmán, mi abuela paterna, Estela Moctezuma, híjole, hay mucho que hablar de Estela, mi papá, este joven Moctezuma, que siempre se me ha hablado, y Pablo, no sé si se, luego me corrigió Jimel el otro día, del nombre que se me va, son dos hermanos, este, que está guapísimo lo que le sigue, mi madrina, María Félix, y de ahí, que no vio, que no escuchó, que no se comió, nos tiene a todos así, mira, nos tiene a todos así, y crees tú, que le va a convenir, a la casa de los famosos, sacarla luego, luego? Obviamente no. ¿Crees tú, que con este rating, que ahorita está jalando, Adame, y no empieza la casa de los famosos, lo van a sacar? Obviamente no, maestro, si son los que van a dar el rating. Oiga maestro, y después de las declaraciones, que ha hecho, Alfredo Adame, hasta ahorita, ningún personaje, le ha dado réplica, verdad? El día de hoy, yo estaba esperando, estaba esperando, de que Gustavo Adolfo, le diera réplica, o Wendy, pero pues al parecer, este, a lo mejor por ahí, se la van a ir legalmente, no cree usted maestro? Porque muchos, lo están tachando, de transfóbico, con todo lo que dijo, de Wendy Guevara, pero eso lo vamos a dejar, para el final, primero vamos a iniciar, con las declaraciones, que hizo, en contra de Gustavo Adolfo, Infante, que fueron muy fuertes, usted, usted, qué opina, y la gente que nos está escuchando, según eso, dijo que la demanda, que había interpuesto, Gustavo Adolfo Infante, en contra de él, no procedió, y que él, una vez que salga, de la casa de los famosos, va a contrademandarlo, y que lo va a meter, a la cárcel, y que lo va a sacar, de la televisión, yo pienso, que son puras habladas, de Alfredo, ¿no cree? Mira, déjame comentarte algo, este, antes de, de entrar, por la escaleta, que me diste, las leyes mexicanas, híjole, son obsoletas, es por eso, que cada vez, que entra el Congreso, trata de renovar, nuestra constitución, para cambiar, el tipo de leyes, que, pues que, este, están aquí, en la Ciudad de México, hay ya, este, leyes caducas, que ya no, ya no puedes, este, demandar por injurias, ya no puedes, este, demandar, este, por acoso, o sea, hay tantas cosas, que, que, que están cambiando, entonces, es por eso, que son leyes muertas, o leyes viejas, o leyes obsoletas, es por eso, que muchas veces, no procede, o muchas veces, no procede, no, no procede, entre el amiguismo, el compadrismo, el, este, el, el ayúdame, y este, y también, ambos están, bien apadrinados, pero ahora, sale a decir, y ahí ya cambia, toda la cosa, no es su mamá, yo hablé de la mamá, pero aquí, ya se están contradiciendo, con una letra, un número, pero ya no procede, es que, por eso te digo, que lo están asesorando, este, y Gustavo, ya mejor ahora, yo no soy, no, no es santo de mi devoción, Gustavo Adolfo, pero ya se ve cansado, de, 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 de todo lo que le dice Alfredo, le dice el huevo, y quien lo puso, y este, y si ya mejor se queda callado, y toda la gente, bueno, se regocija al decirle de cosas, porque también es manchadito, el, el, el señor de las exclusivas. así es maestro, vamos a ver, qué está comentando, el chat, a ver, vamos a ver, dice Ale, dice Ale Gómez, Alfredo Adames, es puro show, hasta amigo de Wendy, debe de ser, jajaja, parece que no lo conoce, yo no creo que sean amigos maestro, porque ya ve que también Wendy habló de él, y, pues como dice el dicho, el que se lleva se aguanta, ¿no maestro? Ahorita Ale Gómez, sí, ahí tienes razones, pero puro, puro cuento, puro show, pero qué crees, que ahorita sí se manchó, al decirle, con perdón de, 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 de Andrea, señor gordo, feo, bueno, a ratito, a ratito les digo. Dice Enrique Díaz Fajardo, que Carlos Trejo le tiró a Dame, bien fuerte en el canal de Carlos Alberto, donde lo tenía de invitado sorpresa al cazafantasmas, junto con Rocco. ¿Qué? No se quiere, no se quieren, fíjate que salió también de invitado, con el señor de las exclusivas, me encantó, que eso sí, ya lo pueden tomar por una amenaza, y le dicen, déjenme entrar a la casa de los famosos, quieren rating, déjenme entrar dos horas, nada más dos horas, primera para ponérmelo en su lugar, y en segunda darle unos camionazos, ponérselo, y que me saquen, y van a ver el rating que vamos a dar. Así es, maestro, bueno, ¿qué le parece si ahora hablamos de las declaraciones que dio Wendy Guevara, en la entrevista que le hizo a Adela Micha, el día de ayer, donde balconeó a Sergio Mayer? Adelante. Ok, bueno, Wendy comentó, de que, Sergio Mayer lo quería, la quería hacer firmar un contrato, ¿verdad? y eso ya lo habían dicho en otro canal de YouTube, y Wendy salió a decir que era mentira, pero al parecer ya todo se aclaró, y resulta que fue cierto, pero Sergio Mayer dijo que sí le había firmado ese contrato, y por aquí tengo el audio, ¿qué le parece si lo escuchamos para ver la contradicción que hay entre Wendy y Sergio Mayer? Las cartas me las firmó, o sea, sí, sí me las firmó, porque hay dos contratos que yo le conseguí, y este, quien le pidió que además diera las cosas conmigo fue Televisa, y yo, no, ya te recomendamos, porque nosotros tenemos con la empresa de Sergio Mayer, él te puede apoyar y ayudar en ciertas cosas, ella decidió en qué sí y en qué no, y sus abogados me dieron, porque ella tiene unos abogados muy buenos, o sea, Wendy tiene un equipo de gente bien chingones, abogados, representantes y todo, este, y con todo y eso, pues tuvieron que firmarme unos releases donde mi empresa tenía que cobrar como representante de cosas que yo le conseguí, y ahí están, y una de ellas es lo de Tinder, y otra cosa es lo de Miniso, son dos campañas que están ahorita al aire, que mi empresa se los trajo a la mesa, y yo creo que ella no sabe o no está enterada, pero sí me firmó las cartas. ¿Cómo ve maestro? Ahí lo está asegurando de que sí le firmó las cartas. Y ahora en el programa de esta señora, agarra y le dice, agarra y le dice, me cita, llego yo rapidito, venía yo toda despechugada porque un botón se me saltó, y este, y lo primero que me dice, oye, ¿cómo vienes? Y este, y ella dice que se saca de onda, dice, bueno, y este, ¿qué le pasa? Y que tenía en el teléfono, ándale, fírmame esto, haciendo presión psicológica, porque llevo prisa, ándale, dice esta Wendy, que se para y se va a otro lado de su oficina, y la dejas prácticamente sola para que ya firmara, ya firmaste ya esto, es cuando ella aprovecha, habla con su licenciado y le dice, no le firmes nada, primero hay que ver las clápsulas, y después firmas, es cuando ella le dice, acabo de hablar con mi licenciado, y le dice que no. Él se molesta muchísimo, y le dice, en este momento, le dices que tu nuevo representante soy yo, Sergio Mayer, y mándalo a la fregada. Yo ahora en adelante te voy a presentar, dice este Wendy, porque sí lo dice, que duda, y que le dice, no, déjame consultarlo con mi representante primero, él me ha representado mucho tiempo, y me siento muy bien con él, y replica con Adela, y le dice, es que yo lo vi, molesto, lo vi desesperado, y lo vi con presión, y eso a mí, no me gustó. Wendy le dijo a Adela, nunca lo había visto así, yo lo vi como otra persona, y Sergio le respondió, de una vez te digo, dile a tu manager, que no tienes nada que hacer con él, todo lo tiene que ver conmigo, eso fue lo que le dijo. Y ahora recordemos que ya hay antecedentes, que ya hay antecedentes de él, el cobro de las regalías, cuenta la leyenda del señor José José, que él las estaba cobrando, del YouTube, de las canciones de José José, cuenta la leyenda también de un cómico, también, cuenta la leyenda que también se lo bailó, acuérdense el escandalazo que hubo, de un niño, que por haberle sacado un acta de registro civil, un acta de nacimiento, quería hacer un show y un espectáculo, que también lo exhibieron, lo exhibieron, y no le salió, de ahí la prepotencia del señor, hay muchos audios y videos, donde él está regañando, bueno, y maltratando a todo su equipo, de trabajo cuando él era diputado, y acuérdense, como la sociedad mexicana, no lo reelige, nuevamente no lo reelige, nada más hace su treño, sus tres años, y va para atrás, ahorita hay un programa, Andrea, se llama El Charro Negro, es gente que habla de pura política, me encantó, Sergio Mayer así, mira, así, le hablaron, de que criticó el termaya, le hablaron, de que habló mal de Claudia Sheinbaum, le hablaron, que él estuvo, en, en esa caminata, en contra de, de lo electoral, y que él la encabezó, le hablaron, de todo lo mal que ha hablado, del señor presidente, y ahora él quiere ser parte, de Morena, ¿sabes qué dijo? Que sus hijas, que sus hijas, sus dos hijas, lo obligaron, a ir a esa marcha, que él no quería ir, y que sus hijas, lo obligaron, pero así el señor, porque, ellos de ese programa, y me dicen, es pura gente pensante, pura gente así, y no tenía ni cara, con qué decirles, y lo poquito que vi, se escude, y les dice, es que mi hija, me obligaron, este, a ir a la marcha del INE, y se empezaron a reír. Ay maestro, este, Sergio Maguer, es un peligro, que esté en la política, de México, la verdad, y no solo, en donde quiera, exactamente, no solo, no solo con, con Wendy, ha salido mal, sino también, pues con las regalías, de José José, como lo acabamos de mencionar, con Jorge Falcón, sino también, con sus compañeros, de Garibaldi, nadie le habla, con todos, ha salido mal, y todo por tranza, ay no, que horror. Como les digo a todos, no todos, tienen que estar, equivocados, y el que tenga la razón, no es un caso aislado, son varios. Así es, Angie Betancourt, dice, Sergio Maguer, dijo en la presentación, de su libro, que estuvo en la cárcel, en Estados Unidos, por robarse un pantalón, eso yo no sabía. ¿Sí? Sí, sí lo dice, lo dice con mucho orgullo. ¿Y era antes de que tuviera dinero, o ya ahora, ahora que ya está casado con la Camil? No, es que déjame decirte, tipo Alfredo Adame, tipo Alfredo Adame, por eso dos agujas, no se pueden picar, él habla que viene de familia, de mucho dinero, él habla que sus padres eran dueños de rastros, de reces, y eso es verdad, maestro. Sí, algunas cosas sí, sí son verdad, y este, y él no tiene necesidad del dinero, él no es de, de los probes como nosotros, entonces se jacta de, de eso, bueno, y hay una cosa muy importante, muy importante, llega una chica a su vida, hermosa lo que le sigue, y chiquita, chiquita llega aquí a México, y ya le dice, ahí está, que no me digan que no, yo te manejo tu carrera, yo te voy a representar, se casa con ella, la que tiene su, su niñito, y este, y después, tipo Alfredo Adame, habla horrores de esta estrella, que tiene los dientes llenos de sarro, que le invirtió en la boca, que le invirtió en el cuerpo, que le invirtió en esto, tipo Alfredo Adame, empieza a hablar, de esta gran artista, que yo la vi, digo, ay, está también guapisísísísísima, y también, cayó en las manos, de Alfredo, de Mayer, también cayó en las manos de Mayer, no sé si zafas de quién estoy hablando, y este, Mori, 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 este, Barbara Mori, este, cae también ahí, y ella cuando decide hablar, de todo lo que le hizo, de cómo lo tenía, la tenía, y al final ella dice, hasta aquí, me voy. Claro, dice Mendoza Music, que hasta con su propio hijo, tiene problemas, en eso estoy de acuerdo, y a, a, a este, Alfredo Adame, se le preguntó acerca de Sergio Mayer, que qué opinaba, sobre lo que Wendy dijo, en el programa de Adela Micha, pero, de él no quiso hablar, maestro, de él sí se quedó muy calladito, mejor le volvió a dar, hasta por los codos a Wendy, qué bárbaro. Es lo que te digo, que ahora sí, ya está asesorado, ya está asesorado, y déjame decirte, y lo voy a decir aquí, porque al rato, lo tengo que volver a decir, en el programa que, que sigo, la misma empresa, la misma empresa, donde ya lo contrataron, ya le pusieron, a decir, qué sí puede hablar, qué no puede hablar, y hasta dónde puede llegar, porque tú lo dijiste, lo que ya dijo afuera, lo va a tener que decir adentro, entonces, cuál va a ser el rating, pues ya no están. Va a aparecer disco rayado, también la prensa le preguntó, por Frida Sofía, y contestó, no puedes andar por la vida, deshonrando a tu madre, a tu padre, y a tu abuelo, a ver, ahí, ¿por qué no se le dejó ir, a este señor, al abuelo, por todo lo que salió a decir, Frida Sofía, y ahí le tiró nuevamente, a Gustavo Adolfo Infante, sea como haciendo, haciendo creer, que Gustavo Adolfo Infante, tuvo la culpa, de que Frida, se haya hecho, esas declaraciones, en contra de su abuelo, dice, ahí está mal, y también, señor Alfredo Adame, no se puede, andar, por la vida, hablando mal, de la mamá, de sus hijos, no puede usted, andar también, por la vida, hablando mal, de sus hijos, y no se puede, andar hablando mal, de una de sus novias, que usted dijo, a manera, este, pero ya activa, que era una mujer trans, transsexual, ay no, qué horror, y bueno, también, cuando le preguntaron, por el, el regrupero, ahí se soltó con todo, le dijo, zángano, aragán, huevón, que no servía para nada, que era un apestoso, que no sabe hacer nada, que es un pobre imbécil, y un tipo, este, chichifo, que anda en antros de, transexuales, vendiendo piedra, todo eso le dijo, maestro. Rating, 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 y ahorita, quien esté en el rating, sobre todo y sobre todos, es el famoso rey grupero, híjole, a raíz de una equivocación de la prensa, que pensaban que él era el demandado, y no, él era, estaba únicamente acompañando a su novia, a levantar una demanda, hay muchos, cuenta la leyenda, que quién, que quién cita a, a la prensa, y para ayudar a, a, a esta niña, y este, a su actual pareja, y se utiliza, me encanta, me encanta, me encanta, el hijo, de Lupita Jones, el hijo, de Lupita Jones, entonces, todos se quedan así, entonces dice, ah, el hijo de Lupita Jones, es la que, lo agrende, el hijo de Lupita Jones, es la que le está faltando al respecto, no, 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 bueno, no, no es el hijo de Lupita Jones, es el papá, del hijo de Lupita Jones, o sea, mi ex esposo. Yo pienso que el, el rey grupero se está aprovechando de la situación, ¿no? Porque también de alguna manera quiere dinerito, ahora vamos a ver qué sale a decir, Lupita Jones para defender a su hijo, porque esa señora también, se sabe defender. Pero te digo algo, te digo algo, ayer la tuvimos, este, de invitada, ayer la tuvimos de invitada, y esta, a raíz de ayer y de hoy, estoy yo viendo las declaraciones de ella, fíjate que, que no habla. De la novia, que es brasileira, ¿no? Yo ni la conocía, y toda la gente estaba preguntando que quién era maestro, yo estuve. Nanda Rocha, se llama Nanda Rocha, es que mira, es que no han podido explicar bien las cosas, yo me enojo, mira, Lupita Jones, Lupita Jones, esté en casa con el señor Simón, Simón papá, dueño de un bar que iban puros exclusivos y exclusivas, y cuenta la leyenda que ahí se manejaba dentro de ese bar, híjole, muchas truculencias, muchas truculencias, inclusive ahí hubo una defunción de un, de muchas gentes, de un gran deportista de fútbol, y este, bueno, muchas cosas, por eso se hace muy famoso ese bar, se casta con Lupita Jones, porque este señor, toda la lana del bote, pero, 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 Lupita Jones, se divorcia de él, se divorcia de él, y sale a dar una conferencia así muy escueta, donde dice que, pues, sufría maltratos, y que ya no quería seguir con él, nada más eso dijo Lupita, hasta ahí, yo siempre vi a Lupita Jones, con su hijito, el que tuvo con, con el señor Simón, con este empresario, y el niño se llama Simón, John, por Lupita Jones, tiene su hijito, bueno, pasa el tiempo, Nanda Rocha, era, modelo, edecán, modelo, edecán, de, de todos sus negocios que tenía Simón, Simón, papá, y se casa con él, y se casa con él, dice, dice, este, Nanda Rocha, que prácticamente, desde los cuatro, cinco años, ella crió al hijo de, de Lupita Jones, que ella lo, lo crió, simple y sencillamente, ella lo crió, y que siete años después, ella se embaraza, se embaraza, y tiene, un hijo de, de Simón, papá, de Simón, papá, el niño se llama Enzo, Enzo, muy nombre, muy, muy brasileño, siguen, 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 pero durante catorce años, que esta, Nanda vivió, con papá Simón, la golpeaba, le pegaba, hay actas levantadas, videos, fotografías, todo, entonces, ella simplemente agarra, y se divorcia, y le dice, que no quiere nada con él, ya no quiere ni dinero, nada, y que le dé la pensión, a su hijo, a su hijito, si le estaba dando, su pensión, ella se divorcia, en el veinte, en el veinte, veintidós, y, enzo papá, fallece, en el veinte, veintitrés, un año después, nada más un año, le dio la mantención, a su hijo, y que ahora, las hermanas, de papá Simón, no le quieren dar, el dinerito, su, su, su mantención, al niño, y que cuenta la leyenda, porque ahí sí, ya no pudo explicar, porque yo le hice esa pregunta, si ya habían abierto, el testamento, tendría que ser una clausura, diciendo, tanto es para mi hijo, pero ya no quiso decirlo, pero a ella, lo que le molesta, es que, Simón, John, va a nadar, va a hacer ejercicio, y todo, donde ellos viven, y que su hermanito, dice, ¿por qué no me habla? yo no le hice nada, es mi hermano, y Simón, le dice, tú no eres mi hermano, o sea, lo agrede verbalmente, y el niño, que ya estaba, a, a este, al psicólogo, lo que ahorita quieren, anda rocha, que le pongan, este, una restricción, para que ya no pueda ir al gimnasio, a ir a nadar, donde ellos viven, eso es lo que ahorita, ella está peleando, porque siente que a su hijo, lo agrede, y también está luchando, para que se le haga justicia, claro, ajá, se le dé su pensión, mensualmente, y que, le den la herencia, que el papá le dé, claro, oiga maestro, mire, Gaby está comentando, que Gustavo Adolfo, acaba de comentar, que dijo, que Frida Sofía, siempre no va a la casa, ay Gaby, que bueno que me lo dicen, me voy a poner, ahorita, a buscar, y yo tengo, de muy buena fuente, que sí, es que, está el estiré, y la floja, y más que todo, pues está el suspenso, está el suspenso, acuérdense que decían, que Alfredo Adame, no entraba, pues ya entró. Y ya está confirmado, claro, y ahora nos vamos, a las declaraciones, que ha hecho, Alfredo Adame, hacia Wendy Guevara, o ya le dijo, de todo maestro, lo que sí, me sorprende, antes de que haya dicho, de que él respetaba, Kimberly y a Paola, pero recuerden, que ellas siempre salen, a defender a su amiga, y no solo ella, sino todo el clan, de las perdidas, bueno, por aquí tenemos, un videíto, donde está haciendo, las declaraciones, Alfredo Adame, donde le dijo, gordo, horrendo, no lo conozco, no tiene talento, no es mujer, tiene cuerpo de tamal, mal amarrado, debió haberse preparado, en eso sí estoy de acuerdo, en lo que dijo, que debió haberse preparado, quería que se metiera a estudiar, canto, actuación, o de DJ, en eso sí estoy de acuerdo, pero ya con todo lo que más le dijo, fue muy fuerte, maestro, dijo que no tiene ninguna habilidad, que lo único que ha hecho, es trabajar de prostituto, que no ha vendido boletos, pues de sus presentaciones, que había hecho, pero que le parece, si antes de escuchar su comentario, escuchamos un pedacito del video, que es muy largo, ¿quién es ese pobre diablo? Y la otra, bueno, que a ver, peniche, no, no, ese gordo, horrendo, ¿cuál Wendy te refieres? Ah no, yo no lo conozco, ese gordo feo, ni lo conozco, no tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que, más que ser un gordo feo, que se lo agarraron, y ahí lo, lo, lo prospectaron, para, para que ganara un real, y que, no, no es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer, a la naturaleza, no se le engaña, eh, y a una persona, mero, a lo mejor el sistema jurídico, le engaños, pero si sale un, un este, un cuerpo de tamal mal amarrado, ahí este, feo y tosco, y hablando así, diciendo, ese tipo agarró en un programa, yo lo único que dije fue, este, mira, cayó en la trampa, yo creo que esta persona que ganó, debió de haberse preparado, meterse a estudiar canto, o DJ, o hacer algo, y, y lanzarse al ruedo, lo agarraron y creyeron que, porque le habían metido, que además fue un fracaso comercial ese programa, este, totalmente un fracaso comercial, perdieron, perdieron hasta los calzones, bueno, entonces, ahí le voy a poner pausa, maestro, yo no estoy de acuerdo con Alfredo Adame, de que comentara, de que la casa de los famosos, México, haya sido un fracaso, si fue todo un éxito, definitivamente, Televisa, estaba vuelta, loco, una empresa, ya es una transnacional, no pueden estar equivocados, toda, toda la gente, que trabaja ahí, es por eso, que le apuestan, a, a Wendy Guevara, entonces, ahí sí, el señor, está mal, está mal, ahora, déjame decirte, una cosa, dice, la naturaleza, no se equivoca, tiene usted, toda, toda la razón, este, ella nace, este, como mujer trans, y su transformación, ha sido poco, a poco, que su comportamiento, no sea el adecuado, es muy, muy diferente, pero yo no escogí ser trans, yo no escogí, ser homosexual, la naturaleza, me hizo, así, desde nacimiento. Así es, maestro, vamos a continuar, con el audio. Este, si, si se hubiera preparado, y todo el rollo, y luego le arman una gira, pero le arman una gira, a una persona, que no tiene ninguna habilidad, ningún talento, ninguna destreza, ninguna capacidad cognitiva, ni absolutamente nada, que trabajaba de prostituto, y que la, pues, nunca se preocupó, por, por, este, preparar y todo, lo avientan a una gira, de diez, de diez, este, eventos, dice, ya vendidos, y que no sé cuánta cosa, y este, y otros treinta, que seguían, llega un auditorio, de cuatro, estatal, de cuatro mil personas, y solo había, eh, cuatrocientos boletos vendidos, llega al segundo, y había sesenta boletos, y al tercero, y había ochenta boletos, pues, claro, ¿quién va a pagar, por ir a ver a un tipo, que, que sale diciendo, puras estupideces, y creyendo, que hablando con un lenguaje, eso es vulgar, bajo y vil, este, va a entretener a la gente, pues la gente salió diciendo, este, para abajo, y yo lo único que dije, pues lo usaron, lo exhibieron, como al hombre elefante, este, y, y no se preparó, ni nada, y pues es lógico, que pasó lo que pasó, y entonces, y luego salen uno, ay hermanas, que tiene la voz más ronca, que yo, parece macho, bueno, este, este, ay hermanas, que ese pendejo, pito chico, del viejillo, puto, que chismoso, que quien sabe qué, que lo voy a ver, y lo voy a romper a su madre, y no sé cuántas cosas, y que chingas lo malo, y que piensa que, se agarró diciéndose a mí, cuando yo lo único que dije fue, lo aventaron al ruedo, lo engañaron, y lo, y, y yo, si no dice más fechas, pues porque, ya estaba cansadita, y no, che gordo, tamal baboso, ¿no? ¿Tú crees que hay que pararse en un escenario? Maestro, y la prensa riéndose, y luego van con Wendy, ay, no son bien amarranavajas, ¿verdad? Definitivamente, ahí no hay un criterio, tan solo de las mujeres, ya no hablemos de los caballeros, periodistas, sino de las mujeres periodistas, el agarrar y pedir un recinto, en el cual el señor, supuestamente, es un caballero, habla, y, y dice, barrabadeses, enfrente de las mujeres, yo, antes de decir una tontería, siempre te digo, con perdón tuyo, que estoy ante una mujer, entonces, este, y aunque estuviera ante un hombre, siempre se pide una disculpa, para poder decir una palabra de este tipo, pero, de este tipo, pero el señor se llena la boca de hablar, de decir, y no bajarlo de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, y dice que no lo conoce, y, y, y si lo conociera. Claro, dice, cielo drive, Adame, me sorprende que no respire, me gustaría saber cuántas palabras dice por segundo, deberíamos de ejecutárselas, ¿verdad? Vamos a continuar con el audio. ¿Sabes qué? Es actor, es actor, les dan un, un método, para que, este, ellos puedan hablar prácticamente, sin respirar, yo tengo que estar jalando aire, y, ellos no, el señor está muy, muy bien preparado actualmente, pero, ahora, dicen que después de vejez viruela, está, muy subidito, y ahora con este programa, pues más. Así es, maestro. No, ¿por qué se me va a echar encima la comunidad? Pues porque ahora exigen. ¿Por qué se me va a echar la comunidad? Si la bronca es con ese tipo, no con la comunidad. Pero la verdad. ¿Qué pasó con los, con la comunidad gay, o LGBTI, cuando el idiotita este, el imbécil este, la loquita desmacatada, el pelo, el polo morín, que me tiró malón y todo, y se la regresé y todo. La comunidad, silencio. Yo no estoy atacando a la comunidad LGBTI, siempre los he respetado, siempre los he atendido, fue el primero que tuve, un programa de televisión, con 12 personas de la comunidad LGBTI, ahí en México, hacen en viva, en viva la mañana, en el canal 4, hace más de 15 años, o algo así, este, y les hice el trato que se les dio, y siempre he sido respetuoso, y me invitan a sus eventos, y he ido de juez a, 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 a concursos, este, de belleza, tránsito, ese rollo. A mí, mi papá me enseñó, desde muy niño, este, a, a, a distinguir, yo no distingo, géneros, no distingo religiones, no distingo, este, colores de la piel, no. Como que se contradice mucho, ¿no, maestro? No puedes amar a unos, y odiar a otros. Dice, mi papá me enseñó a juzgar, bueno, a no juzgar, este, está hablando, simple y sencillamente, de una mujer trans, y ahí ya está peyorando, si él respetara, a la comunidad, no se expresaría de esa forma, o se expresaría como quisiera, pero dándole, dándole su lugar, a una mujer trans, no hablo ya de Wendy, sino de, de una mujer trans, ahora, me voy a oír muy mal, y me van a mandar, al diablo, pero aquí, aquí se está escudando, Alfredo Adame, aquí se está escudando, a través, de Jimel Reyes, Jimel es, la que lo invitó, una ocasión, a ser juez, y ahí se, me han invitado, muchas veces, a participar, como juez, mentira, mentira, y eso, porque Jimel, le, lo llevó, y también, el señor no es tonto, para que así decir, estoy, él quería ir, a la marcha, de la comunidad, y todas las organizaciones, dijimos, no, todas las organizaciones, dijimos, no, y él no se presentó, porque lo rechazamos, así como él rechaza, a su hijo, que no tuvimos, la oportunidad, de, de, de poderlo traer, y queríamos coronarlo, como, coronamos, a la que él dijo, que era una mujer, trans, en esa fue nuestra reina, y ella dijo, cómo me hubiera gustado, ser mujer, trans, maestro, dándole un sopetón, exacto, justo esas palabras, que acaba de mencionar, Alfredo Adame, lo dijo, cuando yo le hice la entrevista, y yo pienso, que de alguna manera, quiso ir al certamen, que lo invitó Jimel, o vino aquí, a que yo le hiciera la entrevista, para de alguna manera, también, hacerle ver a la gente, que él no odia a las chicas trans, es inteligente el señor, ¿verdad? Tú y ella, le lavaron la imagen, tú y Jimel, perdóname, le lavaron la imagen, y para que él diga, miren, aquí estuve con Andrea. Pero yo intencionalmente, no lo hice, obviamente, o sea, él solo se contradice, con sus palabras, ¿verdad? Así es, definitivamente, definitivamente. Pero sí nos utilizó, sí nos utilizó, por ser chicas trans, y se acercó a nosotros, para que la gente diga, ay no, ¿cómo creen? Él siquiera en la comunidad, mira, le dio entrevista a Andrea, fue con Jimel. Sí, tienes toda la razón. Exacto, maestro. Dice Mendoza Muses, Alfredo no generaliza, está hablando específicamente de Wendy. En cierta manera, tiene también razón, la audiencia, porque también Wendy, le dijo cosas muy feas, a Alfredo Adame. Pero vamos a ver, qué más continúa, este, eh, yo distingo, absolutamente nada más, que yo distingo, seres humanos, y para mí, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Si este pendejo gordo, me agarró y me dijo, gordo feo, porque además es un amorfo, si agarró y me dijo, este, todo lo que me dijo, la serie de insultos, en un programa, porque hermanas, que este, que este, que todo, pues ahí le va de regreso, y luego dijo, que me iba a agarrar a vergasos, y no sé qué, pues cuando quieras, pinche gordo feo, te reviento tu puta madre. pero con sus amigas, las pérdidas no tienes ningún problema. no tengo ningún problema, su amiga es Kimberly, ¿no? La respeto, me cae muy bien, me, 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 espérame, me apena mucho, que, que sigan con esas cosas tan primitivas, y, y todo el rollo, que agregan, agredan a esta muchacha, Paola, y que todo el rollo, ahora pues también, ya sacaron unas grabaciones, que ella, pues parece que amenazó al otro, y que le iba a fincar cargos, ni tengo idea de qué, de cuál es el problema. Lo que sí es que no debieron, lo que, lo que sí debieron hacer, lo que sí debieron hacer, es, este, pues no hacer público todo ese escándalo. A Paola la reconozco como mujer, a este, a Kimberly la más preciosa, ¿cómo se llama? Kimberly la más hermana, la reconozco como mujer, al otro gordo no lo reconozco como mujer. Solo a Wendy no. Al acta en la civil, digo, al jurídico lo puedes engañar, a la naturaleza no. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no la reconozco? ¿Por qué no la reconozco? Porque él mismo sacó el macho que trae adentro, sacó su naturaleza. O sea, una mujer no agarra y dice, ese pinche viejo puto, y lo voy a agarrar a vergasos y todo, no lo dice una mujer. Eso lo dice un, un, este, una persona que no, o sea, un, un transexual, un macho. Es un mentiroso, es un mentiroso, es un mitómano ese tipo. Adame, pero ¿no te da miedo que Wendy te acomode el otro ojo? ¿A qué ojo te refieres, hermano? Más de la cara. Ah, el mío, no, 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 le doy, le doy un millón de pesos por cada golpe que me den la cara. Nada tonto. ¿Algún mensaje para ella directo de tu parte? Que chinga su madre. Oye, pero, pero los fans pues también. ¿Cómo ve maestro? Ay, no, qué barbaridad. Y eso que quiere a la comunidad no sabe nada de ellas y sí las reconoce y dice que le pegó su novio y que se agredieron. O sea, el señor anda en todo porque aquí sí él, este, híjole, está sacando su macho que lleva adentro. Un macho sin educación y sin nada. independientemente, independientemente, seamos lo que seamos, somos seres humanos y merecemos respeto. Y creo que no es la forma en que él se debe de expresar de ella, aun lo que él le haya dicho, porque él dice que es un caballero, una gente estudiada, empática. Bueno, él es un dulce envuelto en papel de celular. Pero como dices tú, en todo, en todo se contradice. Así es. Dice Marisol Azteca. Sí, maestro, las chicas tienen que ser, no tienen que ser tan vulgares. Muchos chavitos las siguen a mucho. Dice. Toda la razón. Adame está chiflado, pero nos encanta oírlo. Dice Cielo Drive. Voy a tener pesadillas con Adame. Y por aquí nos acaba de dar un donativo nuestra querida Eva LaVez. Dice, saluditos a Andrea Hermosa y maestro adorado Chavira. Gastón Santos era mi amor platónico cuando tenía seis o ocho años. Mi fantasía era que me robaba, me robara y que huyéramos en su caballo. ¿Qué tal? Rayo de plata. Gracias, Eva. El momento de agradecer. Por el socorrido. Apoyo. Ha. Ha. Gracias. Gracias. Oye. Maestro, está pegajosa la cancioncita, ¿verdad? Está rico para bailar. Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Así es, maestro. Dice Mendoza Music. O sea que Wendy sí lo puede insultar y Alfredo debe de quedarse callado. Eso es hipocresía y doble moral. No, 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 Mendoza. En cierta parte, en cierta parte tienes razón, pero para que haya una discusión debe de haber dos personas. Y en este caso, él le dice que es un dichado de virtudes. Entonces, pues debería de callarse. Y ahí la que quedaría mal sería ella. Y, pero este se está poniendo al tú por tú con él y al su mismo nivel. Entonces, pues ahí habla bien mal de los dos. Así es. Dice Isi 25. Señor Shavira, no hace falta conocer a estas personas llamadas perdidas. Si hacen circo con su vida y demás, en todas partes salió eso. Toda, toda la razón. Sí, sí, a mí me hubiera dado pena este grabar y subir todo lo que me hicieron y me pusieron y exponerlo. Pero es la, es la, es la moda. Todos los jóvenes, bueno, suben todo. Así es. Dice Bayron Velázquez, saluditos. Vi la entrevista que le hizo la micha a Wendy. Fue lo más patético, lo más básico. Ella no la veo nada de, no le veo nada de constructivo. ¿Qué? Tienen toda la razón. Recuerden que, que ellas son gente de escasos, escasos recursos económicos, no acabaron algunas de ellas ni la primaria. Entonces, ellas prácticamente crecieron así bien, a libre alberdío, robando, gritando, pasando hambre, su vida un relajo, nada lo toman en serio. Hace un rato salió a decir Wendy que ella extraña su vida de antes, donde ella podía andar en los antros, tomar, gritar, hacer y deshacer, pero que ahora, pues, todo es público para ella. Pero pues era lo que ella quería. Pero todavía la chica anda en los antros, además ayuda a su familia, entonces, pues, no debería de renegar, este, verdad. Lo que sí debería de hacer es prepararse, maestro, prepararse, porque la fama no, no siempre, pues, no siempre va a estar ahí, de su lado. La fama es efímera, la fama es efímera. Dice. Este, tienen ahorita todos los reflectores, era para que se prepararan, estudiaran, vocalizaran, este, meterse con un coreógrafo para que les enseñe a bailar, y, y, y con el carisma que tienen, con el carisma que tienen, llegarían lejísimos. Así es. Dice Cris Angel, mi amor platónico era dame cuando salió de galán, en yo no creo en los hombres, él tenía trayectoria, la Wendy no, con la pena, bueno, en ese tiempo la Wendy ni existía. ¿No? ¿No? Sí, dice Ashley Rubí, Adame ya está muy lejos del bien y del mal, ya tiene cien años de edad, y las pérdidas son tres payasas, ay no, qué bárbara, Ashley. Ay no, pues, algo más que quiera comentar, maestro, antes de empezar a despedirnos. Primero que todo, gracias, gracias, y no tengo la verdad absoluta, no tengo la verdad absoluta, quien tiene la última palabra, son ustedes, son ustedes, pero aquí tratamos de desmenuzarles esto, esto, espérense de que entre Adame a la casa de los famosos, híjole, vamos a ver qué tan bien asesorado está, vamos a ver cómo va a hacer su estrategia, su juego, vamos a ver si Frida Sofía sí entra, yo hasta donde sé, ya hay papelito, ya hay lana dada, y hay advertencia de amonestación si Frida se sale, entonces, yo hasta donde sé, sí está, entra creo que una o dos semanas después, dos, híjole, gama miel, gama miel, la sorpresa, no creas que se me olvidó, porque lo van a saber o te van a decir, tú ayer estuviste hablando de un, de un amor platónico, de un amor platónico, este, que tú tienes, él, le dicen la draga maravilla, a él le dicen la draga maravilla, es un gran actor, es un gran influencer, híjole, y qué crees, es mi ahijado, es mi ahijado, él estuvo hablando de Hugo Blanquet, ayer en tu programa, y este, y quiero decirte, que hoy hablé, con Hugo Blanquet, y, va a estar, cuando sé es tu gama miel, él, este, si me permites Andrea, pasarle, este, la liga, para que él esté con él, ahorita les voy a dar la exclusiva, va, va a ser, su aniversario, en el teatro, de la ciudad, en el teatro, de la ciudad, y aquí estás guapísimo, estaba tras bambalinas, maestro, hoy hablé con Hugo Blanquet, de ti, le, le enseñé un pedacito, de lo que estabas hablando, se moría de la risa, Hugo Blanquet, Andrea, como hombre, está guapísimo, lo que le sigue, y como Draga, está guapísima, lo que le sigue, tiene un humor, híjole, este, tiene varias plataformas, tiene varias plataformas, ha hecho giras, en el interior de la república, en Estados Unidos, y al parecer, tiene, tiene su, aniversario, en mayo, y es, en el teatro, de la ciudad, yo estuve hablando, hace un ratito, con él, donde me, me está pidiendo, que, que lo apoye, para su aniversario, le dije, que con muchísimo gusto, y este, mira, aquí está, Hugo Blanquet, y estoy platicando, con él, le di, el número telefónico, de una de las gentes, que trabaja, para el teatro, de la ciudad, porque lo va a alquilar, y, me dijo, que te va a ganar, un par de boletos, para que lo vayas, a ver, este, al teatro, de la ciudad, y que, este, que coincidan tiempos, y él está en tu programa. O sea, para Andrea. Para ti. Para mí. Sí. Qué emoción. Es que está bien chulo, Hugo, de verdad, yo estoy, enamorado de ese hombre, pero pues bueno, y para irlo a ver, al teatro de la ciudad, yo encantado, de verdad maestro, no nada más me está engañando, eh. No acostumbro, el maestro Chavira, tiene palabra, y, este, no sé qué día transmitas, vamos en pata, y este, para que él esté en tu programa. De lunes a miércoles maestro, el día que usted quiera, le mandamos la liga, para que se conecte. Pero yo encantado, y sí voy, sí voy maestro, y pues, hacemos un parcio. Ya le está llamando el maestro, ya le está llamando. Déjame ver, si me contesta, porque iba a estar en un show, y este, estuve hablando hace un rato con él, y este, porque me pidió el teatro de, de la ciudad, y le dije, yo te, yo te doy el, este, yo te doy, este, déjame hablar con un amigo que tengo del teatro, este se llama Luis Miguel, el chamaco, él trabajó con Amalia Hernández, el profesorista de Amalia, trabajó directamente para Bellas Artes, y él ahorita está en, el teatro de las ciudades, el que me regala todos los boletos, él está dentro del tolo, que es la utilería, tramoyistas, él, bueno, es un chingón, está chavito, y este, déjame ver, y te lo voy a contactar. Ahí está. Esto es lo que me dice, dice, buenas tardes padrino, me urge poder cerrar la fecha en el trato de la Ciudad de México, para finalizar mi gira, y me podría usted ayudar, y yo es lo que le contesto, empezamos a platicar, le platico de ti, y me dicen que con mucho gusto, te da la entrevista, el día que tú estés, y que te va a regalar un par de boletos, para que lo vayas a ver. Y sí, sí voy a ir, muchísimas gracias, profesor, de verdad, qué placer, y qué honor que, para empezar, usted interceda por mí, que hable muy lindo de mí, muchísimas gracias, y obviamente, si Andrá lo permite, yo sé que sí, que Hugo, por supuesto, esté en el programa, yo, vamos a estar muy agradecidos, y vamos a prepararle, algo lindo, buenas preguntas, una muy buena plática, será un honor para, para mí, para nosotros, tener a Hugo en el canal, como él, o como la Draga Maravilla, como él quiera. Es un fregonazo, tú sabes de su carrera, va, 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 va en ascenso, va, va, va en ascenso, y tú comentaste también, algo de, de Divine, Divine, él llega aquí, a México, él llega aquí, a México, va a ver, a las famosas hermanas, Vampiro, a las, ajá, y se maravilla, de ver, y se lleva, muchas ideas, de las hermanas, Vampiro, principalmente, de la super perra, en paz descanse, se pone en contacto, se pone en contacto, con él, y empiezan a platicar, y Divine, le quita, muchas ideas, o se roba, muchas ideas, de, de, de la super perra, y es donde ahí, ella saca, ese famosísimo programa, de las dragas, pero no fue, otra cosa, nada más, que de estos, mexicanos, este, llamadas, las hermanas, Vampiro, y te faltó nombrar, a Marianita, treinta y tres, sí, me faltó, y ahorita, Hugo, está haciendo su show, y primeramente, Dios, lo está preparando, para Europa, para España, y esperemos, que se le haga, que llegue muy lejos, y, si me lleva, yo voy, lo vas a tener, y, ya me, me dijo, que te obsequía dos boletos, eres un buen niño, gracias, gracias, gracias Andrea, gracias, de verdad, Lily Johnson, dice que vas a dormir calientito, ay, muchas, estoy, de verdad, estoy viendo todos los mensajes, pero como no estoy en la casa, no tengo la, no puedo contestarle, pero muchísimas gracias, a todo, todo el chat, maravilloso, gracias Andrea, gracias a ti hermoso, yo me conecto, gracias, de verdad, gracias, los quiero mucho, muchas gracias, por esta oportunidad Andrea, porque, esto está marcando algo, en mi vida, tu programa, y yo voy a estar contigo, mientras tú me lo permitas, gracias profesor, profesor Chavira, gracias, gracias Gama, maestro, muchísimas gracias, por haberme acompañado, esta noche, gracias, aquí estamos, los quiero mucho, gracias Andrea, gracias profe, besitos hermoso, nos vemos, Andrea, gracias que me das vida, muchísimas gracias, gracias a toda la gente, que se conectó, gracias, lo que queremos, es que ustedes se vayan, con una sonrisa, a su cama, yo ahorita, ya en unos momentos, no, voy a estar con Manny Miramontes, maestro Chavira, se despide, desvistar para Papá del Mundo, buenas noches, buenas noches, maestro, muchísimas gracias, Lili Johnson, aquí tienes tu, este, tu agradecimiento, por el socorrido, el momento de agradecer, por el socorrido, apoyo, gracias, gracias, oh yeah, Jacqueline Divine, dice Andrea Show, gracias a Dios, y a todos los buenos deseos de ustedes, se está mejorando un poco, aún no sale del peligro, pero ya está mejorando, este, el papá de nuestra querida Jacqueline Divine, está delicadito de salud, así es de que, les sigo pidiendo que ustedes sigan orando por su papá, para que mejore de salud, chicos, yo me despido, hoy quise traerles un programita de una hora y media, gracias por habernos acompañado, suscríbanse, activen la campanita, para que no se pierdan nuestros programas, nos vemos mañana, les deseo una bonita noche, adiós chicos, gracias. Gracias.